¿Por qué han venido tribunales? Porque el fiscal Caballero quiere cerrar la causa de mi hermano, de Ezequiel Bayaza, que fue asesinado el 24 de marzo del 2014. Lorena es hermana de Ezequiel, un chico que supuestamente fue víctima de gatillo fácil y que ahora se preocupan porque corre el rumor que la causa penal se archivaría en los próximos días. Que dice que falta prueba, y pruebas suficientes hay. Hay cinco, seis disparos que de arriba para abajo, hay fotos de cómo mi hermano fue golpeado porque tiene las marcas y cómo fueron movidos y tenemos los testigos. Entonces no sé qué más pruebas quiere. También hay otra causa que está en una circunstancia bastante parecida. Sí, el de Cristian Guevara, que fue asesinado en junio del 2014 en una comisaria porque dice que no ha imputado, esa silla fue apelada y ahora la quieren cerrar definitiva y caratularla como suicidio. El lunes varias organizaciones que trabajan contra la violencia institucional los acompañarán con un reclamo más amplio y creen que la participación de policías como sospechosos habría influido en los escasos avances de las causas. Tiene que ver mucho que sean policías porque si fuera uno común ya estarían imputados, ya estarían presos. Entonces sí, yo pienso que todos estos casos de gatillo fácil se van a ir cerrando de uno en uno.